Hombre, fuera parte. No sé, los dos son iguales. Da igual, venga. Ángulo opuesto. A mí no me interesa aprenderme, a mí me interesa el razonamiento. Un ángulo opuesto son alfa y menos alfa, ¿vale? Entonces, para saber la relación, ¿qué? En tercero coseno tangente de alfa y menos alfa, yo me cojo y digo, ¿cómo ve? Esto es alfa y esto es menos alfa. Y yo razono. Que diría, estaría muy bien sabérselo de memoria y todo eso, pero... El seno es esto. Fijaros que el seno de uno y el seno del otro son iguales. Solo que están cambios de signo, ¿vale? Pues entonces puedo escribir que el seno de menos alfa es igual a menos seno de alfa. El coseno que es igual, es el mismo. El coseno de menos alfa es igual al coseno de alfa. Y ya para la tangente no tengo que mirar dibujo. Tangente de menos alfa sería esto entre esto. Menos, entre más, menos tangente de alfa. ¿Quién lo podría...? Hombre, yo me haría una tablita, me la prendería. Bueno. ¿Cómo os quedáis? ¿Os gusta, no? Es decir, así con todo. Yo lo hago así con todo. Ángulo suplementario. ¿Borro? ¿Qué le hizo un vector a otro? ¿Tienes un momento? Es que no ha dado física. Por eso. Bueno, ¿qué? ¿Borro? Venga. Yo voy a ir avisando. Hago el uso suplementario. Alfa y 160 menos alfa. Yo me voy a ir dibujito. Alfalfa. ¿Cómo? Es un chichero que hicimos nosotros. ¿Cuá? En fin. Esto es 160 menos alfa. Entonces, el ángulo, el seno. Es el mismo. Seno de 180 menos alfa es igual a seno de alfa. Y. Coseno de 180 menos alfa. El coseno es el que cae en el eje. Es igual pero cambio de signo. Y la tangente. Divido. Menos tangente. ¿Vale? Otro. 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 Venga. Ángulo. Que se diferencia en 160. Tiki, tiki. Tiki. Entonces, los senos. Están iguales pero cambio de signo. Seno de 180 más alfa. Es igual a menos seno de alfa. Coseno. De 180 más alfa. Igual a. Menos coseno de alfa. Y la tangente. Es igual. Uno más y ya está. Me voy a tirar aquí media haciendo lo mismo. Si estos son todos iguales. Ángulo complementario. Que este si cambia es más bonito. O sea, que si estos los demás son iguales. Hola. ¿Porro? No. Que no es una pregunta. Yo que yo sepa yo no tengo nada, ¿eh? Uy, uy, uy. Uy, uy. Yo no tengo nada de eso. Yo no lo tengo. No. Si te la vas aquí, malo. Como no está allí en el mueble ese atrás. Pues yo no lo he cogido. No, menos seno de alfa. Te lo llevas por ahí, tío. Venga. El último de esto. Ángulo. Complementario. Alfa y 90 menos alfa. Venga. No está. Es que yo no he visto ese libro por aquí. Alfa. 90 menos alfa. Sería este. Entonces, hay que fijarse que el seno de este es el coseno de este. Esto me lo mismo que este. Seno de 90 menos alfa igual al coseno de alfa. Y al revés, el coseno de alfa que es esto es igual que el seno de alfa. La tangente es coseno entre seno que es la cotangente. ¿No? ¿El qué? Esto, que es el seno de alfa, es lo mismo que el coseno de 90 menos alfa. Cateto opuesto, cateto contiguo. Y el coseno de alfa es lo mismo que el seno de 90 menos alfa. Cateto opuesto, cateto contiguo. En la tangente es coseno de 90 menos alfa, partido de seno de 90 menos alfa. Seno partido de coseno, sí. ¿Y el 90 menos alfa? Sí, sí. Pero como el seno de 90 menos alfa es el coseno y el coseno de 90 menos alfa es el seno. Pues voy al revés. Lo he puesto ya del tirón. Venga. Venga.